Rigoberto Urán, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Fernando Gaviria, Álvaro Hoche, Juan Sebastián Molano, Jesús David Peña y Walter Vargas conforman la selección Colombia de ruta élite masculina. En las damas, Paula Patiño, Diana Peñuela y Andrea Alzate estarán en la categoría mayores para los mundiales de Glasgow. Si usted ve el circuito, hay mucha curva, el correr va a tener que estar ubicado y es un correr que sepa correr en ese tipo de carreras porque es una carrera que no es fácil. Yo creo que es una carrera y yo creo que los correr también se tienen que medir para esto. Germán Gómez, Santiago Umba, Jonathan Guatibonza, Diego Pescador y Anderson Arboleda estarán por Colombia en la prueba de ruta sub-23, mientras que en junior representarán al país Angie, Juliana Londoño, Leslie Aguirre, Robinson Rincón y Juan David Urián. Las dos chicas Londoño se las ganaron por ser campeonas panamericanas en tanto en la contraló como en la ruta. Y en la de los hombres, el corredor de Yopal se ganó el cupo Rincón, yo creo que fue la contra de lo que hizo en el campeonato. Por primera vez, los mundiales de ruta acogerán en la misma fecha y ciudad a todas las modalidades. En la pista BMX, BMX Freestyle y ciclomontañismo, Colombia también tendrá a sus mejores representantes, entre ellos Mariana Pajón, Marta Bayona, Quinn Villegas y Leonardo Paez, entre otros. Gracias.